Saludos a todos los que se unen a nosotros en lo que esperamos sea una tarde para recordar. La atmósfera pre-partido está siendo maravillosa y el buen clima se ha trasladado al público en las ganadas. Sabremos más sobre los equipos dentro de poco. Da gusto ver estas cosas cuando nos sentamos a disfrutar de lo que más nos gusta de este deporte, que siempre consigue engancharnos y traernos de vuelta al asiento. Una imagen para quedarse embelezado. Sin duda, uno de los estadios más impresionantes de esta parte del mundo. Esto es lo que nos comentan. Parece que la alineación va a consistir en un 4-5-1. La verdad es que mucha gente piensa que un 4-5-1 es un sistema defensivo, pero nada más lejos de la realidad. Hablamos de una alineación muy flexible en la que se puede alternar rápidamente entre un fútbol de despliegue y uno más rocoso. La presión en las bandas es esencial, pero el centrocampista central es sin duda el motor del equipo. Hacen falta jugadores muy robustos y potentes, capaces de conservar la posesión y recuperar balones, además de tener gran capacidad de transición defensa-atac. ¡Petido inicial y el partido está en marcha! Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. ¡La ha dirigido de maravilla! ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! Desde ahí pueden llegar arriba. Podríamos estar hablando de un gol si ese último pase hubiera sido más preciso. Hay una cosa clara, los pases tienen que ser precisos siempre. Intenta colar ese balón. ¡Ha cortado el envío! ¡Esto huele a contraataque! ¡Quince minutos de la primera mitad! Parece que las delanteras están teniendo problemas para encontrar espacios, ¿eh? ¡Despeja como puede! Bueno, podría reprochárseles querer entrar con el balón hasta la portería después de elaborar toda esa jugada para nada. ¡Viva! Progresa por la banda derecha. A ver qué se inventa ahora. Trata de colarla entre la defensa. ¡Busca el hueco por arriba! ¡Entro colgado! ¡La manda bien lejos para alejar el peligro! ¡De cabeza! ¡Una muy buena parada! Hombre, no ha sido una parada como cualquier otra. Eso te lo aseguro. ¡Es una delicia ver tocar el balón a este equipo! ¡Es una delicia ver tocar el balón a este equipo! ¡La intenta deslizar a través de la defensa! ¡Prefiere jugar en largo! ¡Y prueba suerte! ¡Alejado! Hombre, delante de la portería no marcar es un fallo importante, ¿eh? ¡Pelotazo en largo hacia adelante! ¡Pelotazo en largo hacia adelante! ¡Peligro! ¡No ha tenido suerte con esa pelota en profundidad! ¡La verdad es que no le he pegado con mucha precisión! ¡Trata de colarla entre la defensa! ¡No ha tenido suerte con esa pelota en profundidad! ¡Se le quedó corto ese balón, eh! ¡La mirada que le ha soltado a su compañero! ¡Balón arriba! ¡El ataque se desarrolla por la izquierda! ¿Qué pasará? ¡La intenta deslizar a través de la defensa! ¡Balón atrás! ¡Prueba! ¡Llega la ocasión! ¡Es gol! ¡Un gol! ¡Un gol! ¡Un gol! ¡Un gol justo, justo al borde del descanso! ¡Vidió el pase al milímetro! ¡El control fue perfecto en la definición del libro! Ese. Fin del primer tiempo. Momento para que los técnicos hagan recapitulación con sus jugadores de los primeros 45 minutos. Estamos presenciando un partido intenso. 45 minutos con muchas acciones importantes. Un solo gol en el marcador pero mucha emoción en el campo. Este equipo ha marcado el ritmo del partido y sus jugadores se han entendido muy bien. Mueven bien el balón, los pasos llegan a su destino y a nadie le asusta disparar además. Solo un gol de diferencia. Uno a cero. Todo el mundo listo que ya ha comenzado la segunda parte. El árbitro pita y señala falta. Como era de esperar, una tarjeta amarilla. Abre el juego a las bandas. Intenta colar ese balón y la juegan hacia atrás. Un despeje providencial. La recibe. Balón atrás. Retrasan el balón y vuelven a empezar. Gran juego de toque. A ver si consiguen dominar el juego de alguna manera. Tan solo un tanto de diferencia en el marcador. Trata de colarla entre la defensa. Un ensayo golpeo. Una intervención de Guardameta. Es increíble que haya conseguido llegar. Increíble. Parecía un gol cantado. ¡Han atajado el peligro! ¡Han atajado el peligro! Y ahí está el resultado. ¡Es gol! Vuelven las tablas al marcador. Una definición de crack. ¡Han atajado el peligro! 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 Saque de centro con empate Y vuelta a empezar Bueno, un partido de asunto Maydaka, ¿verdad? Eso es así, ¿eh? Irán a por el gol de la victoria o defenderán el resultado Vamos a ver Una entrada dura, pero no hubo falta Se lanza con todo y la corta bien Prueba el pase al hueco con toda la intención ¡Menudo disparo! ¡Podría haber entrado! Quizá le pegó antes de tiempo y por eso la plota se fue desviada Pero no deja de ser mala suerte Y consigue recuperarla Intenta superar la defensa por bajo Eso parece falta Sí, sí, la ha pitado Al final la falta de concentración y de comunicación ha provocado que hayan tenido que recurrir a esa falta No pueden dar tantas facilidades al rival Si no, es que vamos a seguir viendo acciones como esta ¡Disparo a puerta! ¡No, gol, 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 gol! ¡Cómo se puede uno cansar de cantar un bolazo como este! ¡Un gol sensacional! Increíble, Carlos, increíble Así se culmina una gran remontada Ese gol demuestra la inmensa clase que atesora Sabía que si ponía ahí el balón podía hacer muchísimo daño Y así ha sido Esto es justo lo que estábamos esperando Es que nunca se les puede dar por perdidos Han conseguido remontar y conservan las opciones Ahora, ojo, tienen que seguir peleando Juega hacia la banda ¡Balón arriba! No tienen muchas opciones Pero algo tendrá... ¡Ah, disparad! Ese balón a punto estuvo de darles un disgusto Me da que es fuera de juego Sí, así es Se desmarcó antes de tiempo y la jugada acaba en agua de borrajas Decide mandarla hacia adelante Lo derriban Y va a ser falta ¡Qué buen balón adelante! Vaya, espero que esto les afabile un poquito Porque más vale que se aplique en el cuento Porque si no es que volverán a sufrir de la misma forma seguro El árbitro pita al final El encuentro ha terminado Los rivales han demostrado ser mejores Hay que aceptarlo Han buscado la victoria con más ambición Y eso les ha dado frutos Final del partido ¿Tus impresiones? Yo estoy seguro de una cosa, ¿eh? Su intención era ganar delante de su afición Pero quizás se han complicado demasiado Apenas he visto opciones, la verdad Y termina la retransmisión Gracias, Julio A mí me da que hoy hay gente con ganas de revancha Buenas noches Mil gracias, Carlos Gracias, Julio Gracias, Julio Gracias, Julio Gracias, Julio Gracias.